Hoy estamos en un nuevo video de Fortnite en el cual se acaba de actualizar las noticias chicos y tenemos lo siguiente, ametralladora ligera próximamente ya sabéis que hace tiempo os trajo un video al canal en el cual os traía diferentes almas que se habían filtrado en Fortnite y de hecho una de ellas era una ametralladora, os dije que esta seguramente acabaría saliendo ya que no tenemos ninguna en el juego por lo tanto era una de las que más posibilidades tenía ya sabéis que como siempre os digo, si sois nuevos en el canal y no queréis perder ningún video ya sabéis podéis darle a la protección, suscribirse y activar la campanita porque en cuanto sale algo nuevo siempre lo tenéis aquí chicos y en este caso tenemos ametralladora ligera, posiblemente acabe saliendo este miércoles o este jueves ya que cuando sale esto lo más seguro es que salga esta semana o como muy muy tarde, incluso diría que me extrañaría un montón la semana que viene, también chicos agradecería un montón si dejáis un buen like ya que no cuesta nada y lo agradecería un montón para que cada vez que salga algo nuevo siempre lo tengáis al momento dice lo siguiente, nueva ametralladora ligera con cadencia de fuego rápida, gran cargador y recarga lenta básicamente lo que es una ametralladora ligera, ya sabéis que vamos a tener un cargador bastante grande y también pues tendremos una recarga muy muy lenta pero veremos a ver chicos ya que dice con cadencia de fuego rápida posiblemente sea algo del estilo de la minigun, podría ser, podría ser, es bastante posible de hecho así que oye me quedo con muchísimas ganas de probarla, me quedo con un montón de hype y ver como funciona este arma que posiblemente saquen un trailer o algo así que ya os digo muy atentos al canal chicos porque en cuanto salga la tendréis como os decía en el canal ahora os dejo una partida en la cual comenzamos chicos haciendo 9 bajas solamente al inicio y después increíble lo que sigue pasando así que espero que os quede la partida, ya sabéis, dejad un buen like suscribiros si todavía no lo estáis y activad la campanita para no perderos nada del canal dicho esto, os dejo la partida dos opciones chicos que me de esto 20 de madera si sé que aquí me la estoy jugando mucho scale por cierto, en esta casa hay otro campeando no te quedes atrancado por favor vale, bien, mini escudos y escudo grande vale, esto lo vamos a dejar así por si alguno nos entra venga, vamos a ver si en esta no tenemos mala suerte del todo uff, francotirador también eh viene alguien esto para mi tengo dos opciones no, el mini escudo no lo voy a tirar de momento no y mucho menos ahora a ver, tenemos un escudo grande al lado que me gustaría cogerlo bienvenido a fortnite this is the jungle esto de verdad es fortnite la risa asegurada a cada segundo mira que me pasan cosas raras en fortnite eh ojalá le hubiera disparado primero al otro al otro porque nos hubiéramos puesto con 6 bajas eh pero es que uno llevaba arma uno llevaba arma y el otro ni le estaba picando iban los dos andando así tan tranquilos y digo bueno yo que se se la se la han colegas welcome to the jungle hay mucha gente aquí todavía eh chicos bueno te acabo de regalar aquí la kill pero bueno no pasa nada tampoco compañero a veces me la han regalado a mi otra veces pues a otros vale ahí tenemos otro madre mía si lo llego a matar a la primera con el francotirador eh digo posiblemente tenga francotirador por la forma en la cual se ha parado eh se ha parado de una forma un poquito rara y me está dando a mi esa sensación me voy a echar esto porque como nos falta un poquito de vida y además nos falta a mi un poquito de escudo creo que no se porque pero creo que he escuchado algo eh ahora ha sido cosa mía pues no se si habrá sido cosa mía o no pero mira aquí si que había uno eh vale esto me lo llevo esto por aquí esto por aquí oye cuanta gente ha caído aquí hoy y lo de este hombre se habrá caído por aquí atrás si pero bueno realmente eh me interesa el material que tampoco llevaba mucho pero bueno algo es algo voy a intentar mirar el otro a ver si tiene algo más de mira ahí hay otro vale otro muerto y a ver si este hombre tiene un poquito más de de material por favor vale esto y esto vale pues ya quiero lootear al que nos queda allí no se si este llevará un mejor francotirador que el nuestro pero de verdad que pena al otro eh o sea nos hubiéramos puesto con 10 bajas si hubiéramos matado al otro que le hemos dado con francotirador y eso hubiera estado interesante eh más que las que le he quitado 150 y algo lo que pasa que claro iba cargadísimo de de esto de armadura y era ahí pues prácticamente imposible pero bueno mira este nos deja nos deja varias cosillas eh nos deja varias cosillas lo cual está genial a ver eh todo recargado mira esta no la llevaba recargada así que la vamos a recargar y nos vamos de esta zona tenemos allí una construcción bueno la construcción un fuerte portátil que no se si ha sido imaginación mía o acabo de ver a uno saliendo por esa esquinita espero que no eh o sea fijaros como nos hubiéramos puesto si hubiéramos espera si hubiéramos matado al que estaba eh dándole con el pico al otro fijaros esa baja lo que hubiera sido nos hubiéramos puesto con 10 ahora mismo fijaros si hubiera matado también al del francotirador con 11 11 nada más empezar en esta zona eh o sea en esta zona la verdad que nos acabamos de hinchar muchísimo o sea ha sido una locura este inicio casi ya de bajas aquí tenemos a uno no con esto no hay otro disparándole vale un momentito vale veo al otro vamos a ver si viene lo que no creo que se me liga ahora mismo es por la espalda es que no se si tiene francotirador como esa no la ha dado tío vale un momentito bueno no está no está tampoco muy lejos aquí lo que no me gusta ahora mismo es que si hay alguno que nos ha escuchado disparar puede llegar e intentar aprovecharse y matarme ahora mismo vale abrimos puerta salimos de aquí cogemos mini escudos todo esto ya lo tenemos vale no sé por qué pero he escuchado pasos eh vale esto por aquí y perfecto vale este sí que tenía mal munición así que bastante bien eh vale por aquí si me tiro me voy a hacer daño ¿verdad? vale perfecto pues nada chicos nos vamos por el punto no vamos nada mal de material no vamos tampoco nada mal de de inventario la verdad lo llevamos más o menos bien lo que sí que me gustaría es recargar quizás esto vale esto también está recargado esto también esto también y perfecto escucho tiros en granja me acabe de ver a la persona bueno es que se ha cargado un arbusto vale y en mi espalda de verdad esa construcción yo diría que no hay nadie pero muchas veces también me ha pasado lo mismo he pensado que no había nadie y luego sí que había gente vale y este lo hemos visto ¿eh? madre mía ¿puedo construirme? madre mía que partida más tensa ¿eh? no me podía haber tocado una partida más fácil ¿verdad? ostras es que estoy súper nervioso ahora mismo ¿eh? o sea no os podéis imaginar lo nervioso que estoy ahora primero porque no quiero perderla obviamente pero pero es que está está muy complicada la partida ¿eh? o sea está muy muy complicada encima se nos está cerrando todo el rato súper lejos y eso es lo que no me está gustando vale ¿dónde están los mini escudos? vale nos vamos de aquí chicos esto recargado esto recargado esto también esto también y corremos para el punto cuidadito con mi espalda ahora ya nos llevamos 100 de armadura llevamos solamente 50 y sería quizás lo que lo que nos faltaría mira ahí hay uno lo que nos tocamos Le come la tormenta, excepto ¡Ah! Por un tiro, tío Por un tiro Joder Joder, macho Por un tiro no me llevo la baja Es que esa baja me la debería de dar, tío Esa baja me la debería de dar Porque es que esa Lo que tampoco entiendo es como no se ha muerto Con todo lo que le estaba metiendo, eh O sea, y luego con las granadas Igual, eh Vale, chicos Esto ya va a ser a reventar Quiero saber de dónde me dispara este hombre Vale Solo queda uno, eh Oh no. Si Dios me dispara este hombre ¡Suscríbete! ¿Por qué no muere, tío? Vale, chicos, el punto está a mi favor Así que él tiene que moverse No, él tiene francotiradores Vaya final Es que creo que todavía no le he dado ningún tiro Y creo que no sé si tiene mucha vida o poca Es que estoy en un tiro de francotiradores Vale Cuidadito No, me jodas ¡Ah! Vale, él está dentro de la tormenta, tiene que avanzar Va a intentar ahora con francotiradores El chaval es muy bueno, eh O sea, no vamos a perder contra un chaval mal ¿El tío quiere morirte? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué final! ¡Qué final de partida! ¡Qué final de partida, chicos! ¡Uf! Increíble